A lo largo del planeta existen tipos de perro que son muy populares por su aspecto agradable. Veamos cuáles son las 10 razas de perro más bellas del mundo. Chou Chou es una raza de perro típica de China. Tiene unas características físicas únicas estando entre los más populares. El dálmata es un animal originario de Croacia. Destaca por ser de color blanco con manchas negras y se hizo famoso mundialmente por la película de Disney de 101 dálmatas. Samoyedo es una raza de perro típica de Rusia. De color blanco está entre los más apreciados por su apariencia. Das Schund es un tipo de can originario de Alemania. También conocido popularmente como perro salchicha, destaca por su forma alargada. El Beagle es una raza de perro británica típica de Inglaterra. Se cree que existe desde hace miles de años siendo una de las más agraciadas. Golden Retriever es un tipo de can británico originario de Escocia. De carácter amigable está entre los perros más populares del mundo. Bichón Frisee es una raza de perro española típica de las Islas Canarias. De pequeño tamaño está considerado entre los más bellos del planeta. Yorkshire Terrier es un tipo de can típico de Reino Unido, concretamente de Inglaterra. Está entre los favoritos en todo el mundo como mascota. Corgi Galés de Pembroke es un perro británico típico de Gales. Tiene siglos de historia y está entre los mejor valorados por su aspecto. Pomerania es una raza de perro originaria de Polonia. De pequeño tamaño se suele considerar en todas las listas como el más bello del mundo.